¿Qué? ¿Qué? Miren, miren quién está aquí. El cachorro humano con un destino, un incierto. ¿Qué es lo que quieres de mí, cachorro? ¿Por qué me salvaste de los hombres, mono? ¿Por qué crees que el elefante te sacó de la trampa para tigres? Toda la selva te ha protegido, cachorro humano. ¿Por qué? Hasta tú debes saber que eres inusual. No eres un lobo, tampoco un malo. Ninguno o ambos. Creo que estamos de acuerdo, Mowgli, en que tú eres algo que la selva nunca ha visto. Cada día te vuelves más grande. Cada día te acercas un poco más. Un día pelearás y matarás. Un día hablarás. de la selva escucharás. ¿Qué es lo que dirás, cachorro humano? Escucha. Un día hablarás. Un día. Gracias por ver el video.